Por las mismas que anumoraron con sus ánimos reflejos, con las somas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve mal y libre amor. La vieja calle donde el hijo vivo, cuya es su vida, todo es su querer. Y bajo el volón, mirar de la estrella, que por ir y derecha, hoy se volvén. Por la muerte maldita, la nieve del cielo, la plaza y el. De ti, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la veada. Verdad en la sombra, que usa y que no para reír. Por la muerte maldita, la nieve del cielo, la nieve del cielo, la nieve del cielo. Por la muerte maldita, la nieve del cielo, la nieve del cielo. Se fue, se quedó tocando hasta el amanecer. Mágica semilla en la luna de cristal. Me he pegado en las aguas del río que se va. La vida es un río que fluye sin cesar. A para adelante, no mira para atrás. Por eso esta noche yo quiero recordar. A ti me enseñó todo, me enseñó a cantar, para seguir, para soñar. Con la mirada atenta la realidad. Con los brazos abiertos a la verdad. Y la esperanza puede estar en la libertad. Con más que dispara felicidad. Un lluvia que se desplena por soñar. Un lluvia que no muere y morirá. Porque en mi recuerdo vivirá. un lluvia que se desplazó. Un cajón en campana, volar paya por Dios. Pensamiento triste que muera en la canción. Figuiendo el norte, el río para amar Que no ha sido luchazo Y llegar hasta el mar para volver a comenzar Desplegando las alas para pensar Con la flor de la sangre para decir Por el amor que aún queda por ser Una guitarra blanca como la paz Una piedra grande mujer de felicidad Un corazón que vea siempre en soledad Porque siempre me acompañará Un corazón que vea siempre en soledad Los chicos de la esquina Se están volando de ella Porque dice que no sabe cantar Quienes que no conocen las cosas que están de moda No sabe quiénes son los fundamentalistas Y el aire acondicionado Nunca va a ver a la deuda No va a ser luchado, no va a ser luchazo Y tampoco conoce a los verdes tiros No sabe quiénes son los que están de moda No sabe quiénes son los que están de moda No sabe quiénes son los que están de moda No sabe quiénes son los que están de moda No sabe quiénes son los que están de moda Y ayuda a su familia en todo lo que puede Pero que por las noches se siente sola ¡Eh, eh, eh! Se siente sola ¡Eh, eh, eh! Los chicos de la esquina no entienden nada de esto Esos son muy romperos con su disco en la cabeza ¡Eh, eh, eh! Se siente sola, dos vueltas Por alcohol con pastillas Y ella en la almorada de todo Y por las noches de su día El grupo a la que la busca Para comer un plazo O para ir a bailar O para ir a bailar Fácilmente descubrí Su cuerpo en el ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! O para ir a bailar 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 Algunas vecinas pobras A veces hacen las buenas Que traen un poco de tu vida Que es oro de la escena Que ya se hacienda dulcemente que te dice No, gracias señoras Mis hermanos y yo estamos bien Mi padre nos tiene mucho Y aunque ustedes no crean No necesitamos la calidad de la vida No necesito la calidad de nadie No necesito la calidad de la vida No necesito la calidad de la vida No necesito la calidad de la vida No necesito la calidad de la vida